A una distancia de aproximadamente 108 kilómetros por carretera, nos encontramos en la Barra de Santiago, departamento de Aguachapán, un destino turístico poco explorado con una extensión de aproximadamente 2.000 hectáreas que alberga especies en peligro de extinción. Acompáñanos en esta aventura donde descubriremos las maravillas que nos ofrece este lugar. Hola Wiki amigos, nos sentimos muy felices porque tenemos un video nuevo y nos sentimos emocionados porque ya está con nosotros nuestra amiga y compañera Brenda. Brenda estás de nuevo, me siento muy feliz porque vamos a hacer este video, contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lista? Hola Wiki's, en primer lugar me siento muy contenta nuevamente de ver, bueno no me tomé una vacaciones sino que a la fuerza porque estaba algo mal de salud, pero me alegro de estar nuevamente con ustedes, con el equipo de Wiki's y empezar otra nueva aventura y entonces nos encontramos en un nuevo sitio que es la Barra de Santiago, ¿verdad? Ubicada en el departamento de Aguachapán en el municipio de Jutla, pero Brenda aquí nos falta algo, un acompañante, un invitado especial que ustedes pues ya lo conocen, que venga. Y es Dífer o nuestro amigo Diego, ustedes ya lo conocen, nos acompañó para los cobanos, ¿verdad? Así que contanos, ¿qué vamos a hacer ahora Diego? Bueno, ¿cómo estamos Wiki amigos? Pues este día vamos a ir a un destino bien y un poco inusual para muchos de la comunidad salvadoreña, que es visitar el manglar de la Barra de Santiago, que se caracteriza por el avizamiento de cocodrilos, bueno ahí vamos a observar bastante biodiversidad, sobre todo fauna en aves. Excelente y estamos hablando con nuestro guía de este día que vamos a visitar muchos lugares que tienen historia, ¿verdad? Tanto literaria como nativa, cultural, de todo. Allí en el video vamos a ir descubriendo qué sitios, o sea, qué nos depara este destino, ¿verdad? Qué sorpresas tiene la Barra de Santiago, pues démosle encima. Démosle, ¡vamos! Y bien Juancito, aquí estamos listos para comenzar esta nueva aventura, ahora nos vamos a un manglar, ¿verdad? Exacto, estamos en el estero de la Barra de Santiago porque vamos a subirnos ya a la lancha con Don Miguel, alias el mapache de cariño, ¿verdad? Una persona muy conocida aquí que presta sus servicios de lancha, para poder ingresar al manglar y poder mostrarles pues toda la riqueza de la diversidad, tanto flora y fauna de este bello lugar de la Barra de Santiago, así que ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Vamos a ingresar al canal El Zapatero. ¡Vamos! 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 Ahí pueden ver la caseta de vigilancia. Bueno, aquí estamos en el tour sobre el manglar de aquí de la Barra de Santiago y estamos entrando a la zona donde se pueden ver los cocodrilos, ¿verdad? así que estamos aquí ya con la expectativa de poder ver, ¿está Brenda? Sí, estoy ansiosa por verlo en persona. Sí, por primera vez vamos a tener la oportunidad, que así sea. En su hábitat natural, porque yo lo he visto en el zoológico, pero igual no es igual que en el zoológico. Tú que nos comentas, Dennis, que te parece la experiencia hasta el momento, Diego, perdón. Fue una experiencia bastante bonita y muy relajante, estando aquí dentro del manglar, se siente un ambiente así de paz, solo se escucha la interacción de los pequeños molucos como congrejos, como los congresos, como los congresos, como las conchas y algunos cantos de aves. Entrando y ya vimos el primer cocodrilo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, wikis, ahorita nos encontramos en el manglar de La Barra de Santiago, junto con la compañía de nuestro guía, de nuestro amigo, que es representante de la unidad de medio ambiente de la alcaldía de aquí de La Barra de Santiago, Don Abel Soriano. Cuéntenos, Don Abel, ¿de dónde proviene el nombre de La Barra de Santiago, este lugar tan bonito? Bueno, Barra de Santiago, el nombre proviene de que es Barra de Santiago, es una barra de tierra incrustada en el mar, de una longitud de 13 kilómetros aproximadamente de playa. Y Santiago, pues es el nombre del Apóstol Santiago de aquí de la comunidad, que es el santo patrón Apóstol Santiago. De ahí proviene lo que es el nombre Barra de Santiago. Barra de Santiago, excelente ese dato. ¿Qué podemos encontrar aquí en La Barra de Santiago, valiéndonos de este bonito fondo que tenemos ahorita? Bueno, La Barra de Santiago, pues ya es un lugar de áreas protegidas, donde puede encontrar cualquier especie de lo que es de bosques salados, tenemos elmos manglares, tenemos muchas aves migratorias, aves nacionales que habitan acá, no cuestiones de moluscos, especies de marisco, tenemos variedades de bosques también, no solo salados, pero también de tierra firme, ya que es casi una isla, casi una isla, pero sí, en verdad, es un lugar bastante habitado, tenemos una población bastante grande acá, somos más de 850 familias, casas en La Barra de Santiago, entonces la longitud, como dije, son unos 13 kilómetros, por un ancho de máximo de ancho, quizás de medio kilómetro, no es tan tan ancho, es bien poco la extensión de tierra, y pues tenemos las riquezas más naturales, tenemos esta mangro, tenemos 2700 hectáreas de mangro, a nivel, a nivel lo que es de Barra de Santiago, 2700 hectáreas, exactamente, hola hola, ahorita vamos de camino hacia la isla de la reina Cháscar, aquí va a encontrar los que, cosas de los antiguos hay, hay cosas integradas de los antepasados. Música 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 Música